Hola a todos y bienvenidos a mi canal Cheek Little Teens, yo soy Nancy y si es la primera vez que pasas por aquí te cuento que yo hago videos sobre artículos de lujo como bolsos, zapatos, accesorios, lifestyle y viajes así que si te gustan este tipo de videos de cositas de lujo y de las que no lo son tan bien y no lo encuentras en español porque casi todo el mundo lo hace en inglés pues te invito a que te quedes por aquí y veas este video si te gusta al final te suscribes, yo estoy segura que sí y así pasarás a formar parte de la familia de las Cheek Little Teens pero ahora sin más preámbulos vamos a comenzar hoy les traigo un haul de verano y ¿qué quiero decir con ese haul de verano? que creo que me compré todo lo que necesito para estar lista este verano y cuando digo todo digo faldas, vestidos, camisas y hasta traje de baño así que no te pierdas porque me fui para Zara y para H&M y me compré todas estas cositas así que vamos a verlo pero primero vamos a darle las gracias al patrocinador de este video que es Dosiel ya saben que yo tengo ya tiempo trabajando con Dosiel me encanta trabajar con Dosiel porque a quien no le gusta leer bien y aquí tengo una nueva fragancia para este verano y otras cosas para mi casa que me mudé hace poco y tengo que mostrárselas ya sé pero quiero mostrarles lo que me pedí de Dosiel para la casa porque además de perfumes, Dosiel también tiene velas y difusores de aroma entonces, ¡ah! que felicidad me da a mí cuando recibo las cajas de Dosiel y esta, bueno, me encantó, me encantó recibirla vamos a ver qué hay aquí lo primero que hay es una vela yo quería probar una vela cómo huelen, porque además huelen de esas fragancias de perfumes ya saben que Dosiel es una casa que hace perfumes vegan, cruelty free y que hace dupes de los grandes perfumes que todos usamos de diseñador ellos hacen dupes no se lo copian, hacen un dupe y pues nada, también lo tienen en sus velas entonces miren el tamaño de esta vela, por favor qué bonita yo la voy a poner ahí en donde yo pongo las velas que yo pongo la vela en otra cosa que, por favor les voy a dejar el link abajo y de todas las cosas de Dosiel también les dejo el link abajo porque yo tengo un warmer candle ¿qué quiere decir esto? que calienta la vela no tienes que encenderlo entonces es mucho más fácil para los niños cuando la apagas no sueltes humo a mí me encanta yo recomiendo uno que está en Amazon y que yo compré y que además ahorita está en oferta está en súper oferta está de 29 a 19 y me parece súper bueno para la casa para ser de regalo y ahí voy a poner mi vela que se llama Amber Vanilla ya saben que mis esencias favoritas son la vainilla y el coco y bueno, últimamente he descubierto que la madera también entonces este cuando vi que decía Amber y Vanilla uff, tengo que comprarlo además está inspirado en esa fragancia de YSL que se llama Black Opium así que si te gusta el Black Opium por favor, si esa es tu esencia imagínate tú tener esta vela lo voy a poner en el salón de mi casa estoy segura que va a oler no, huele a gloria ¡ay! me encanta, me encanta después la vela me pedí también el diffuser de que se llama Floral Honey Salt y esto está inspirado en el perfume que se llama Gucci Blum así que estoy segura que esto va a estar este lo voy a poner en mi closet ¡ay! que rico súper floral yo estoy segura que mi closet va a oler a rico a limpio a dinero por favor o sea, dosier gracias por enviarme todas estas cosas y ellos me dijeron además te vamos a enviar algo que queremos que pruebes y yo ¡oh! perfecto porque ellos siempre me ponen como ¿qué quieres este mes? ¿qué te mandemos? y yo pues escojo los perfumes que quiero o en este caso las cosas para la casa que quiero pero ellos me dijeron esta vez te vamos a mandar uno de sorpresa y me impresiona porque normalmente las cajas de dosier son de este color como beige que todo esto es reciclable por cierto me encanta que es una compañía que es súper amigable con el planeta eso bueno es un top entonces esta nueva línea se llama bueno, ellos tienen ya tiempo con esta línea pero se llama dosier's originals pero este perfume es una novedad el dosier's originals lo que hace es que mezcla fragancias de hombre y de mujer para que sean como ellos dicen genderless o sea que no tenga sexos son perfumes unisex entonces este que se llama caramelized lavender and hazelnut ufff imagínense es lavanda y como se dice hazelnut ay se me olvidó hazelnut les dejo por aquí cual es el not que no no me acuerdo en este momento caramelizado así que vamos a leer como huele esto siempre les digo que me encanta que los perfumes de dosier traen esta tapa que es magnética me parece que la presentación está lindísima super clásico miren yo tengo ya no sé cuantos perfumes de dosier tengo como yo que uso uso cuatro y regalé dos que la gente le encanta ok si se ve que es una fragancia que es unisex me gusta muchísimo es un poquito dulce y a la vez huele super diferente pero me gusta un montón me encanta bueno es que a mi me gustan los perfumes de hombre y me gusta los perfumes de mujer obviamente entonces mezclado los dos me parece que está divino ok que notas tiene esto me voy a ponerlo lento porque si no no lo vamos a poder leer pero for sure tiene notas de bueno obviamente de hazelnut oye que es hazelnut avellanas por fin me acordé avellanas lavanda orange o sea naranja y notas de un poco de patchouli dice si oh my goodness de velvet imagínense ustedes bueno me gusta muchísimo me parece que es un perfume que puedes usar de día y de noche y es unisex así que dosier muchas gracias por patrocinar esta parte del video y por siempre mandarme tus productos que amo o sea se los prometo chicas que no es que ay sí porque ellos te pagan estos productos son increíbles así que te aconsejo que si no te quieres gastar 200, 300, 400 dólares en un perfume vayas y buscas el dupe en dosier.co aquí abajo les dejo la página les dejo los enlaces a estas cosas que yo he hecho hoy el el unboxing y bueno ya me cuentan que tal les parece bueno ahora vamos a empezar con el haul de ropa bueno lo primero me pedí cosas en Zara fui a Zara así que vamos a ver qué hay de Zara ya les digo creo que siempre se los he dicho y si es la primera vez que pasas por aquí tienes que saberlo yo combino el high end fashion como los bolsos y los zapatos y los accesorios de lujo con lo que todos usamos de street fashion o sea Zara H&M no sé GAP Another Stories todas esas marcas entonces miren este es mi básico fundamental que es la falda pantalón la falda pantalón yo la uso para todo para salir de día para salir de noche la tengo en muchos colores miren este este es el el color como etup me la pedí en negro y me la pedí en blanco también en blanco todavía no me ha llegado pero yo les voy a ir dejando por aquí como se me ve esto es un básico que pues va bien con muchísimas cosas y depende de cómo lo combines pues puede ir de día o de noche así que por aquí se los voy dejando para que me vean cuál es mi idea cuando yo te digo con básicos este es el primero la falda pantalón además a mí me gusta mostrar mis piernas I'm sorry yo soy así luego como ya saben vieron mi video anterior el unboxing del Kelly de Hermes bueno ahora estoy buscando muchas cosas pink para llevar con mi Kelly de Hermes y vi este vestido por favor qué belleza miren qué bonito a todos les dejo el link allá abajo ya saben que yo dejo los links de todo lo que me lo que enseño por aquí que haya link obvio entonces este vestido imagínate costaba 50 dólares 49.90 y me parece que está súper elegante y esto es un color veraniego precioso bonito es largo tiene una abertura por detrás pero bueno ya saben que por aquí les dejo cómo se ve me encanta me encantó este vestido les voy a decir que la parte de arriba corre un poquito pequeña entonces yo que normalmente soy M me lo pedí L porque no quería que el pecho me quedara así estripado entonces que ya lo sepan si 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 tienen pecho como yo pues pídense una talla más si tienen su pecho normal pequeño pues nada déjaselo de déjatelo de tu talla vamos a ver después me fui a la tienda y siguiendo déjame que voy a dejar esto aquí siguiendo con esa nota de comprarme cosas para combinar con mi Kelly me compré esta camisa me pareció que tenía unos colores lindos preciosa para el verano creo que se puede poner con pantalón con falda con short me parece que se puede poner con muchísimas cosas y por eso lo compré estaba súper lindo el precio normal creo que es 45.90 pero ese día no sé por qué a veces en Zara hay ofertas un día algo que está en promoción luego vuelve su precio normal pero cuando yo la compré estaba en vez de 46 dólares en 26 entonces eso además vámonos me la llevo ¿qué otra cosa compré? ay por favor yo soy una loca de los chalecos tengo chalecos con todos los colores y cuando vi este de blue jean dije me lo puedo poner solo me lo puedo poner encima de camisetas me lo puedo poner ven qué bonito queda con un top miren por favor les voy a dejar el video de solo cómo se ve solo pero así se ve con un básico y para eso le compré más básicos fíjense este top de Zara súper sencillito creo que cuesta 9 dólares no sé en España costa 7 euros y está súper bien yo me lo pongo debajo del chaleco o para lo que sea inclusive si quiero salir a hacer ejercicio también me lo puedo poner me compré otro básico en negro aquí está imagínense qué bonito si me pongo esta camiseta negra con la falda negra que les mostré y este chaleco ya vamos vestido pero de día podía ponerme solo la camiseta y la falda pantalón y entonces cuando estaba allí vi también para mí algunas cosas y me encantó entonces lo primero que le compré miren estas sandalitas qué bonitas me parecieron que van con muchísimas cosas súper cómodas los niños siempre quieren estar cómodos pero vamos a ponerlos cómodos con un poco de estilo pues esto para mi niña le compré también una falda pantalón porque porque no mi bebé necesita también estar súper fresca en el verano aquí en Miami aunque estamos en mayo todavía es primavera correcto está haciendo ya muchísimo calor entonces no se puede salir a la calle si no es en short o en falda por favor entonces le compré a mía esta falda es falda por delante y ven es short por detrás es falda pantalón y me encanta porque lo puede llevar con muchísimas cosas y otra cosa que encontré para mi bebé bueno mi bebé mi bebé tiene 8 años fue un body nunca lo había comprado a mi hija un body bueno cuando son chiquitos usan los bodysitos ¿no? pero miren esto esto le va a ir con miles de cosas me encantó a ella también le encantó no se lo ha puesto ah no les he dicho los precios de las cosas 17 dólares un body para niños la tela está súper suavecita a mía le encantó y la falda son 30 dólares 29 con 90 no se ha puesto esto ni esto porque le dije ay mía déjame hacer el haul pero ella está loca por ponérselo así que esta semana se lo tengo que poner miren o sea yo pensé su falda pantalón su body y sus sandalitas va perfecto este outfit de verano para mi niña me encantó después de Sara me fui a a H&M y encontré muchísimos básicos y otras cosas que me encantaron así que tengo que mostrárselos miren por ejemplo esta camisita imita al como al cuero está súper bonita y te recoge todo yo no estoy usando ni siquiera sujetador o sostén o como ustedes lo llamen o bra y miren que bien está tiene este corte que es así y por atrás es un poquito más corto me encantó para ponérmelo con mi jean de Sara que es como más baja un poquito no mucho la cadera pero me parece que queda lindísimo con esto por aquí se los dejo me encantó este top creo que se puede poner de día y de noche también imagínense este top con la falda pantalón de Sara negro y unos tacones negros vas perfecta le pones un blazer si quieres o si no me encanta les dejo por aquí las ideas de lo que de cómo lo combino otra camiseta blanca es que yo uso muchísimo las camisetas blancas esta miren tiene como detalles es más bonita o sea está más hormadita también me parece que queda linda sola y un poquito más formal que la otra básica de Sara que compré esta también es otro básico me gustó la tela está de muchísima calidad me gustó muchísimo ya saben a todos les dejo los links esto miren miren el canalillo que tiene me encantó me encantó y luego vi este vestidito que creo que me lo vieron en ya yo me lo puse para ir a la fórmula 1 aquí en Miami porque yo sabía que iba a ser un calor terrible entonces para eso pensé en este vestidito de verano que se ve bien con cualquier cosa con plano con taconcito yo me lo puse con zapatos de tenis quedó lindísimo les voy a dejar por aquí la foto de cuando me lo puse miren que belleza además atrás es elástico a mí eso me gusta mucho porque entonces te recoge justo en la zona del pecho que es donde yo quiero que me recoja más es un vestido corto ya ven me compré un vestido largo más formal para salir como de noche me compré un vestido corto para andar de día muchísimos básicos de camisetas esta que puedo usar de día y de noche y miren esto un bikini yo les dije que este era un haul de verano así que está este bikini no tenía un bikini blanco tengo bikini negro bikini de colores pero no tenía un bikini blanco y este me gustó que tenía el detalle de estos aritos entonces dije lo voy a comprar además es un bikini bastante pues como a mí me gusta que la parte de atrás no sea inmensa aquí en Estados Unidos le hacen la parte de atrás a los tres baños muy grande pero este me gustó fíjense sigue teniendo los aritos aquí también en la parte de abajo y me gusta que obviamente ya saben que los precios de H&M son bastante amigables creo que el bikini completo porque la parte de abajo son 15 dólares y la de arriba son 20 o sea 35 dólares por un bikini a mí me parece súper bien si no si me dura este verano y ya no me dura más pues mira me costó 35 dólares pero es mala que sí me dure porque me encanta bueno espero que me quede bonito esperemos que sí pero bueno ya saben que yo todo les voy dejando por aquí como se me ve y bueno eso fue lo que compré en H&M y en Zara y luego me encontré este básico en Amazon que cállate mírenlo por favor es un un estraple y tiene esta aberturita aquí bueno me lo voy a poner para que puedan apreciarlo bien está linda la calidad de la tela no me parece que está nada mal y es súper barato no sé si cuesta como 17 18 dólares entonces me pareció otro lindo básico de verano que te va bien con un jean o con una falda pantalón con una falda blanca me parece que está genial y tiene un buen precio a veces en Amazon hay básicos que están increíbles entonces ese me gustó y por último yo no sé si vieron hace dos videos que hice mis favoritos de belleza pero estas dos cosas no me habían llegado y ahora me llegaron y además están en oferta en Walmart y necesito por favor que lo vean miren esto es una crema de Kerastase Kerastase es lo más lo más lujoso para el pelo que hay bueno no o la plexa bien está súper bien pero Kerastase es increíble para el pelo esto es una marca francesa miren este además es como el top de su línea que se llama Chronologist Mask Intense Regenerador yo quería probarla porque tenía mucho tiempo queriendo probarla pero claro es que Kerastase cuesta muchísimo dinero o sea la crema cuesta 70 dólares entonces yo decía madre mía me compro la pero quería que mi pelo esté bien en el verano quiero que tener una mascarilla que sea súper hidratante y esta pues lo es pero lo mejor es que esta mascarilla miren qué lujo viene así y trae hasta una cosita para que o sea y no se imaginan o sea esto es de metal de verdad y es para que cojas de el del potecito lo que te vas a poner entonces esta crema está en Walmart en oferta en 32 o 35 dólares no me acuerdo pero les dejo el link ahí abajo porque es que lo tienen que comprar porque esto es lo mejor que te puedes poner en el pelo y está de oferta a la mitad o menos de la mitad entonces les dejo el link otro producto que yo uso muchísimo y que esto me lo recomendó mi amiga es el Olaplex número 7 miren de verdad o sea el pelo es el marco de la cara es presentación yo me acabo de hacer una mascarilla con esto cuando me lavé el pelo y me puse mi Olaplex número 7 ¿qué hace el Olaplex número 7? esto es un aceite a mí nadie me está pagando por recomendarles mis productos para el pelo entonces de verdad les prometo que esto funciona ¿qué hace el aceite? bueno el aceite te lo pones después de haber terminado todo para que coja brillo el pelo pero es que no solamente hace eso entonces les voy a decir porque es que a mí me encanta yo después de lavarme el pelo me lo pongo ¿por qué? porque también es protector térmico es decir cuando tú te pongas la plancha o el secador esto te va a proteger el pelo no te lo dejas súper grasoso además tienes que saber que este tipo de cosas estos aceites se usan de medios a puntas nunca te lo vas a echar arriba no es mi caso porque yo tengo el pelo seco y no se me pone grasoso pero si tú tienes el pelo grasoso esto no se puede poner sino de punta de medias a puntas me voy a poner las lentes para leerles todo lo que hace este producto dice reduce el frizz extiende el color y renueva el brillo es protector de calor hasta de 450 grados hace además que el tiempo del secado se reduzca hace que tengas más suave el pelo y que puedas desenredarlo no deja residuos es color safe o sea no te va a quitar el color que te hayas puesto en tu pelo es vegan y es alcohol alcohol free o sea es perfecto ya les digo es tan bueno que no te deje el pelo grasiento que yo me lo pongo después de de ducharme antes de pasarme el secador y la plancha me lo pongo y después cuando ya terminé de peinarme y de estilizarme el cabello con la plancha como por ejemplo ven aquí con mis hondas que me hago me lo vuelvo a poner entonces imagínense que bueno es este producto y también está de oferta en Walmart así que les tengo que dejar ese link porque les prometo que si quieren probar cosas buenas para su pelo que sean caras pero que estén en oferta aquí están se los dejo hoy ya saben bueno mis corazones espero que hayan disfrutado un montón este haul que les he hecho con mucho cariño espero que les gusten los looks que les he propuesto ya yo estoy lista para el verano con la ropa con el vestido con los chocos con los clásicos con los básicos con todo mi casa va a oler divino por decir y además les he recomendado como mantener su pelo así pues sano y bonito también este verano ok así que espero que les haya gustado este video hasta la próxima y y no olviden suscribirte si aún no lo han hecho ¿por qué no te suscribes? ¿por qué? a ver si esto es gratis no de verdad no saben la estadística es que la gente que ve mis videos no está suscrito o sea es el 60% imagínense como por qué si ven mis videos suscríbete eso me ayuda también aquí en YouTube recomiendo mis videos a tus amigas que también quieren saber sobre estilo sobre outfits sobre bolsos de diseñador sobre ver reseñas de esos bolsos de diseñador antes de comprárselo porque bien caros que son así que bueno todo ventajas por aquí así que ayúdenme a seguir creciendo aquí hasta la próxima ¡Muah! 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 ¡Muah!